Hey, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Cuidado! Ajá, ahora sí Ahora sí Bueno chicos, continuamos, seguimos Solo por el mundo retaré Como un mamado no lletaré Luego de mi amor siempre estaré Luego del recuerdo del ayer Yo no quiero estar siempre vida sufriendo Yo no quiero estar siempre sufriendo Creo que la muerte para ti Será mejor Será mejor Para mi promoción Mario Rodríguez Para mi promoción Antonio Rodas Bueno, ya está aquí, ¿eh? Solo por el mundo rodaré Como un mamado no lletaré Luego de mi hogar siempre estaré Llego de un recuerdo del ayer Yo no quiero estar siempre vida sufriendo Yo no quiero estar con este cuento Creo que la muerte es para mí Será mejor Será mejor Eso Y ahora Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Y po po, 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 po Po, 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 po El peneíto El peneíto El peneíto P Dollar No se nota un besito para abajo, pasa abajo y hasta abajo y po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po. ¡Eso sí! ¿No? Para Callefina Producciones. Para Nati. El amor de mi vida, Ángeles, allá en España, con cariño. Nati le dedica feliz cumpleaños a Barnetti. Barnetti en el doce, de por nuestra amiga Nati, con cariño. Gracias a Callefina. Esto se va a Italia, Francia. Eso sí. Bueno, Chiquirreyes. Si yo le he querido, si yo le he amado Por este Dios mío tú me lo has quitado Siempre muy unido con nuestros hijitos Señor de los cielos, dame un consuelo Siempre muy unido con nuestros hijitos Señor de los cielos, dame un consuelo ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? Con mi pobre hijo muy triste me he quedado Con mis mayujitos muy triste me he quedado Bueno, los potríos de la cumbia le desean un feliz segundo aniversario Para músicos y amistades Gracias a la afirmación de Calle Mina Que se pone la camiseta de músicos y amistades ¡Ey! Está Crespo De nada me valió Jami Querela Siempre existió la desconfianza Este humilde amor es tan puro Lo rechazaste sin compasión Este humilde amor es tan puro Lo rechazaste sin compasión Y ahora me quedo triste y solitario Sin amar, sin tener otra mujer Con su mal error Y ahora me quedo triste y solitario Sin amar, sin tener otra mujer Con su mal error Por su mal querer Bueno, Marín, Marín, con mucho cariño Y ahora ¿Dónde están esos hombres fieles Que no son como Cristian Domínguez? A ver ¿Dónde están esos hoyuquitos? ¿Dónde están esas Pamela Francos? Tremenda, beliza, paredes que son Ahí está, ahí está ¡Nayeli! ¡Esa, Nayeli! La más fiel América ¿Dónde están las mujeres fieles? Arriba la mano a las mujeres infieles Ya sabía que ayer otra cosa, como siempre ¿Y dónde están esos hombres que se conforman con una sola mujer? Como los músicos Amamos solamente a una mujer Podemos cambiar de grupo, de micrófono Pero jamás de mujer Si no, mira el ejemplo Mayuco Fiel de fieles ¿Qué? ¿Te he visto en el telo? Vaguito A la vieja Llegó Oscar Medellana Hoy día feliz cumpleaños Oscar Ahí llegó Peladito Y hace 20 bailes de gusanos de Moisés con la Nayeli ¡Achachachachay! Y son dos los podríoles ¡Rubia! ¡Rubia! Yo no sé por qué tan triste Si era tú la que le diste A mi corazón Con tu dolor Y ahora que tú me has perdido Llorará de haberme herido Terminar sin ningún motivo Y sufrirá De haber de golos y go Yo no sé por qué tan triste Si era tú la que le diste A mi corazón Y antes de haberme herido Ahora que tú me has perdido Llorará de haberme herido Terminar sin ningún motivo Que supieras Si era de haberme herido Seguiré el camino escogido Y quizá yo encuentre otro amor en mi destino Aunque dejarte solo ya en tu dolor Ya no te tengo Rincón Seguiré el camino escogido Y quizá yo encuentre otro amor en mi destino Aunque dejarte solo ya en tu dolor Y ahora te tengo Rincón Ahora sí ¿Dónde están esos hombres que nunca se dejan ampallar? Como invitó Carlos Vilches Esos hombres que tienen bolas de oro Ahí está ¿Por qué no señalas? Los managers Allá Los promotores Ahí está No, cariño La gente del 5 de mayo Esos hombres que nunca se dejan ampallar Solo que filma Como Hay el fin Quédeme como te quiero yo Si pensas que te voy a dejar No sufrirás por mi querer Y serás Feliz como yo Siénteme como te siento yo Si piensas mucho en mí Si es así yo te diré Tan feliz Tan feliz Pensando en ti Y amor ¡Uy! ¡Ja! ¡Elixirio Velasco! ¡Y Anela! ¡Basura! ¡Dime que eres tú! ¡Babela Franco, Beliza Paredes! ¡Ve la Chabelita, la Chabelita! ¡Y ahora! Quédeme como te quiero yo Si pensas que te voy a dejar No sufrirás por mi querer Y serás Feliz como yo Siénteme como te siento yo Si piensas mucho en mí ¡A ti! Si es así yo te diré Tan feliz Pensando en ti Y amor Quédeme Quédeme Con dulzura Quédeme Quédeme Con amor Quédeme por favor Quédeme con amor Quédeme por favor Quédeme con amor Quédeme como te quiero yo Mi amor ¡Vamos, Moisés! ¡Airely! ¡Te quieres, Airely! ¡Aquí! 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 y después vamos a hacer un play el bajo está caminando